Hoy les tengo un video muy interesante y no lo digo solamente porque yo lo estoy grabando sino porque me pareció importante la idea. Lo que siempre he dicho, documentar cada acción que hagamos para tener más fotos de stock. Esta fue la foto que tenía en mente, pero cómo fue que llegamos desde el principio hasta aquí y cómo documentamos todo ya sea con fotografía o video para vender más. Si tenemos todo documentado, vamos a tener la posibilidad de vender grupos de imágenes y no solamente una. Así que bueno, voy a hacer la foto que no la he hecho. Fui a comprar esos croissants y estas cositas que no tenía. Así que vamos a organizar las cosas y les muestro paso a paso. Ok, a los que han seguido mi canal desde el principio, saben que cada año hago un video donde voy a buscar estas moritas. Estas son huckleberries, unas moras silvestres que hay aquí. Este año no lo hice. Si las utilicé aquí como adorno y con la jalea que yo la hice porque también podemos hacer jalea. ¿Por qué no? Quizá comencemos un canal de cocina algún día. Este video fue inspirado por una foto que hizo Greg, que utilizó una mermelada aquí de mora con estas cosas que hizo. Esta foto la hizo para una crítica fotográfica y me dio la idea porque quería explicar la diferencia en el ángulo. Vean esta foto de arriba abajo. Todo está muy cerca, pero cuando nos alejamos tenemos que agregar espacio para que las cosas no se vean así tan unidas. De arriba abajo o de así, cambia la perspectiva completamente. Y eso es lo que quería mostrar con este video. Además de contar la historia. Sí fui a agarrar las moritas para contar la historia completa. Además, estos videos y fotos que hice el año pasado, este verano se vendieron bastante. Las fotos de estas moras en las matas, las moras en las manos, en la comida que hice con las moras de un video o quizás el año pasado, todos estos se han estado vendiendo mucho. Así que me dio la idea de incluirlas aquí en otro video. Incluir el proceso. El proceso de hacer la jalea. ¿Dónde comienza? Vamos a buscar las moras, agarrar las moras de las matas. Luego, enseñándolas así en las manos, lavándolas. Esto es parte del proceso. Luego son las tazas de medir, dos tazas de moras, tres cuartos de una taza de azúcar, un poquito de jugo de limón y esto lo hervimos. Aquí se hierve y aquí nos da la miel, la mermelada esta. Voy a poner la receta aquí en la descripción. Ya conseguí una foto que me gustó mucho, de arriba abajo, pero ahora vamos a hacerla de esta manera. Me gusta la luz que refleja, esta luz que no está difusa, me da sombras, me da brillos. Detrás de la taza del café se ve la neblina. Así que voy a cambiar el lente y voy a hacer fotos con el 70-200 para que no se vea aquí el fondo y no se vean estas otras cosas. Acercarme donde me gusta y con este lente me queda muy bien. Pero de esto se trata, ese foto de stock, es de cambiar las composiciones a hornos, agregar cositas pequeñas. Voy a calentar el café, ya que se me enfrió. Ok, creo que ya aquí está. Bajé la luz, aquella otra la cerré aquí para que se vea solamente la franja de luz aquí. El café lo voy a colocar aquí para que se vea el vapor. Esta luz ahora me llena aquí la luz, la sombra, se ve muy bien. Estoy calentando el café y vamos a cambiar el lente. Otra cosa que aprendí haciendo esto es que entre manos acerquemos a las cosas con un lente macro o así bien cerca, debemos de reducir la velocidad para que se vea normal. Entre más lejos, casi que hay que aumentar la velocidad. Cuando tenemos un drone y estamos así muy lejos, todo parece que va en cámara lenta por la distancia. Pero la burbuja es la miel así que en la cocina, muy de cerca, es demasiado rápido, así que debemos bajar la velocidad. Todos estos clips que hice para stock son a 60 fotogramas por segundo. La vez pasada dije Marcos y me corrigieron. Muchas gracias. Recuerden que a mí estas palabras nunca las he escuchado en español hasta ahora que estoy haciendo estos videos, así que no lo traduzco como lo sé literalmente. Pero a 60 fotogramas por segundo fue lo que utilicé. Y este video que estoy grabando aquí hablando con ustedes está a 24 fotogramas por segundo, así que debo reducir la velocidad de los otros videos para colocarlos en este. Voy a hacer otro video más adelante explicando esto con más detalle, pero por ahorita solamente quería darle las bases de cómo editar estos videos. Uno por uno, por eso es que lleva un poquito más de tiempo. Abro un proyecto nuevo en Final Cut Pro, que es lo que yo uso. Cualquier programa hace lo mismo. Y aquí reduzco la velocidad para que encalce a la línea el proyecto que estoy hablando con el que estoy comenzando. En este son 24 fotogramas por segundo, así que es un 40%. Debo reducir la velocidad a un 40%. Y esto me va a dar el tiempo ideal. Los mismos fotogramas por segundo de 60 a 24. La matemática es simple. Bueno, esto no es tan importante. Lo más importante es agregar el contraste. Yo hago videos en Canon Log 3, que es el video RAW de Canon. Y debo corregir los colores, debo ajustar todo el contraste y todas esas cosas, porque cuando sale de cámara no tiene nada. Me da más rango dinámico, así que puedo editarlo un poquito más y puedo procesarlo de manera que me guste a mí para vender o para mostrar aquí en el video. Voy a hacer otro video más adelante explicando paso a paso lo que yo hago. No sé si es lo mejor o no, pero es lo que yo he hecho por muchos años y cada día aprendo un poquito más. Vean, la luz es lo más importante. La cámara que tengan no es tan importante como la luz que usen. Para este photoshoot estoy usando esta luz que tengo aquí, que está con la rejilla y con el difusor y esta otra que está aquí atrás que no tiene el difusor. Esta otra me da las sombras, me dirige la mirada, me da la línea, me ilumina aquí el vapor que está saliendo del café para que se vea lo mejor. Esta luz aquí también refleja con estos paneles que uso. Tienen el negro, este blanco para reflejar y este reflectivo que fue el que más utilicé para rellenar de este lado. La luz aquí grande cerca de la comida para que la ilumine bien. Esta otra desde atrás. Esta otra está como a 15% solamente para que me dé la raya. Si subo o bajo, cambia la intensidad en la mesa. Estas luces me encantan porque puedo ver qué es lo que está sucediendo. Mi favorita siempre ha sido el flash, pero tengo que adivinar mucho. Con estas puedo ver dónde está la sombra, dónde colocar las cosas. Para video es especial. Y recuerden, la luz es lo más importante porque eso es lo que va a ayudar con la configuración de la cámara y también a dar los efectos que quieran dar a la hora de grabar o hacer videos así en casa. Lo importante es de grabar paso a paso todo lo que hicimos. Y vean aquí la receta. También paso a paso todo lo que hice. Aquí está documentado. Si alguien va a comprar algo con las moras, quizá compren la receta para ver cómo hacer esto y se venden todos los videos. También videos así moviendo, colocando en la misma mesa. Solamente el vapor del café lo que se mueve. Estas son las cosas que ayudan a vender videos de stock. Hablando de mis lentes, mis lentes favoritos son los que utilicé aquí. El 24-70 y el 70-200. El 70-200 me encanta porque comprime el fondo y todo se va a ver así muy bien cerca. Detalles muy perfectos, muy bueno. De arriba abajo utilicé el 24-70. Es un poquito más ancho. Puedo acercarme. Muy buenos lentes. Con respecto a la configuración de la cámara, esto lo hice a f10 para que me diera más detalle. Pero estos lentes son perfectos a f2.8 o a f20. Son lentes muy caros, pero sí vale la pena por todo el detalle que me dan. No me dan problemas, aberraciones acromáticas o estas cosas. No lo he notado tanto como cuando utilizo otros lentes más viejos o más baratos. En este sí me valió la pena la inversión. La verdad no recuerdo qué más quería decir para este video. Solamente quería mostrarles paso a paso cómo documentar un proceso y hacer videos de stock o fotografías. Así que hice muchas cosas. El proceso fue arreglando las monas, haciendo la jalea, la miel. Pero no importa. Cualquier cosa que hagamos la podemos documentar de esta manera. Ahorita me está dando hambre y este pancito tiene mi nombre escrito por todos lados. Muchas gracias por sacar el tiempo para ver el video. Denle clic al like. Suscríbanse en el canal si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.